Para los medios audiovisuales comunitarios, hoy estamos en el barrio Zullay, dando una realidad de las instituciones nacionales apoyando a los que menos tienen en estos tiempos, para que se vea que en el país está siempre presente nuestra nación. Hola, soy Anabel, estamos acá en Guaymallén, en el barrio Zullay, con un operativo del Estado en tu barrio, donde están todos los organismos del Estado Nacional, ANSES, PAMI, Ministerio de las Mujeres, todo, bueno, llevando al Estado Nacional al barrio y por supuesto escuchando a los vecinos y siendo parte de la solución junto a ellos. ¿Qué propuesta le da usted a los vecinos? Bueno, fundamentalmente escucharlo en primer lugar, escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son sus problemas, de hecho hay muchos reclamos municipales, hay una ausencia muy importante por parte del Estado de la Municipalidad, pero bueno, al mismo tiempo nos llevamos a inquietudes que tienen que ver con ANSES, con PAMI, que seguramente el día de mañana lo vamos a transformar en proyectos de ley nacional. Bueno, mi nombre es Erika Condorí y soy precandidata a concejal por la lista del Frente de Todos. Hoy día hemos venido a Buenanueva, al playón del Zullay, a acercar los derechos a los vecinos y a las vecinas en los operativos del ANSES, del PAMI, de la documentación. Bueno, ha tenido muy buena sentación, ha sido muy bueno, los vecinos han podido hacer muchos trámites y desde el Frente venimos peleando y luchando por esto, para que puedan acercarse más el Estado a los barrios. Hola, soy José Pozzoli, precandidato por el Frente de Todos a concejal. Estamos con los vecinos del barrio Zullay y toda la zona de Buenanueva, acompañándolos con los varios organismos nacionales que vienen a hacer atención al territorio, en donde los vecinos y las vecinas pueden consultar e inscribirse en distintos programas y acceder a sus distintos derechos que les garantiza el Estado Nacional. Así que muy contento de poder compartir con todos los vecinos y las vecinas de Buenanueva este evento y ver la gran cantidad de gente que ha habido. Paola, en este lugar, en el barrio Zullay, usted perteneciendo al Sindicato Argentino de Televisión, ¿qué nos dice? Estamos acá contentos, compartiendo con la gente, para ayudar, para solidarizarnos, para que la gente pueda venir a PAMI, ANSES, a consultar y hacer todos los trámites que sean necesarios. Yo soy Gonzalo Navarro, estamos acá con el equipo del Ministerio de Trabajo de la Nación, difundiendo y asesorando sobre los programas de promoción del empleo joven en este operativo que se llama Todo en Tus Barrios, así que te invitamos a que te acerques, a que conozcas y que si tenés 18 o 24 años, sepas que estamos proponiendo una oportunidad para vos. Hola, soy Mariano González de la Superintendencia de Riego de Trabajo. Estamos en este operativo para asesorar a los trabajadores y trabajadoras que hayan tenido siniestros, que tengan algún reclamo que hacer contra las ART. Pueden venir y consultarnos acá. Bueno, soy Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones de Mendoza. Aquí en este stand estamos haciendo asesoramiento de lo que tiene que ver con residencias, certificaciones de residencias, tanto para registro civil como para ANSES, que son necesarios, y también todo lo que tiene que ver asesoramiento con ingreso y egreso al país. Soy Enrique Giordano, jefe de la agencia de PAMI de Guayamallén. Estamos en un operativo en los barrios de Guayamallén, donde asistimos con todas las entes nacionales para acercarnos a la gente y darle las soluciones que necesitan de los distintos entes nacionales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Consuelo Marianela Herrera, soy la actual asesora delegada del INADI. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Nosotros nos encargamos de trabajar todas las denuncias que tienen que ver con las situaciones de discriminación y también nos encargamos de trabajar la promoción de los derechos de los colectivos históricamente vulnerados y la prevención de la discriminación a través de campañas de sensibilización, el diseño y acompañamiento de políticas públicas inclusivas. Bueno, hoy, por ejemplo, estamos en un operativo territorial. Esto es parte de nuestro eje de abordaje como institución. Y lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, acá es tratar de asesorar a las personas en cuestiones que tienen que ver puntualmente con la discriminación, porque entendemos que la discriminación es un hecho que atraviesa a todas las personas, a todas las poblaciones de los grupos que han sido históricamente vulnerados, como el colectivo Através de Trans, como el colectivo de personas adultas mayores, colectivos de personas con discapacidad. Tenemos un montón de colectivos que abordamos y, bueno, la verdad que tenemos en el stand folletos con mucha información para que la gente se llegue a su casa, pueda leer tranquilamente en su casa y que pueda compartirla. Tenemos una línea de asistencia a la víctima que es gratuita, que es la del 168. Pueden llamar todos los días, inclusive estados idólicos y feriados, de 9 a.m. a 19 de la tarde. Bueno, mi nombre es Ángel Jonathan Álvarez, pertenezco al Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Hoy estamos acá en Guaymallén, realizando los trámites o alguna denuncia que necesita hacer algún vecino del barrio. Por ejemplo, las denuncias más comunes que tomamos son por falta de servicio, tanto de telefonía fija como de móvil. También nosotros realizamos los trámites o denuncias por hostales, espectro de radioeléctrico. Pero bueno, voy abocado más en el barrio con el tema de los trámites por falta de servicio, que es lo que hemos notado acá, la falta en el barrio. Hola, mi nombre es Adriana, soy abogada, trabajo en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, en el programa que se llama Acercar Derechos. Es un programa que brinda un acompañamiento integral para mujeres y diversidades mayores de 18 años que estén sufriendo, que hayan sufrido violencia por motivos de género. Soy Camila Maya, representante de la Unión Nacional de San Sebastián, con el programa Acceder. Estamos acá en este operativo colaborando con el sistema de turnos para el registro civil. Soy Nahuel, en representación del Centro de Ayuda Pymes, y asesoramos personalmente sobre las líneas de financiamiento destinadas a las pymes de todo el país. En este caso, desde el Centro de Ayuda Pymes Mendoza, promocionamos las líneas de promoción y capacitación impulsadas por el Ministerio de Desarrollo y Productivo. Desde la localidad de Buenanueva, informó Eduardo Jiménez, Gira Mundo, Comunitario. ¡Gracias!